hoy vamos a probar el compresor de tornillo chicago neumatic el cps 5.0 vamos a verlo primero, hay que hacer las verificaciones que nos recomienda el fabricante aquí tenemos la parte interna, aquí está el motor, ya verificamos nosotros el nivel del aceite aquí está la varilla medidora, viene con un motor cubota, tenemos el nivel adecuado, tenemos el líquido en el refrigerante tenemos un visor ahí que es muy visible, nuestra batería está cargada, la hemos verificado vemos que no haya tampoco de repente algún fluido por ahí suelto en el motor, algo que nos puedan advertir que algo es apayano, siempre hay una inspección visual, es muy importante antes de y fijarnos que tenemos la cantidad suficiente de combustible como para hacer la labor del líquido muy bien, vamos a hacer entonces lo que nos está recomendando el fabricante muy bien, entonces me dice, no debe haber nada conectado, pero esta varilla tiene que estar abierta correcto, no debe haber nada conectado aquí, y esto debe estar abierto, pero si es que tuviera solamente un solo pase si yo tengo lo conectado, con cerrarlo ya es suficiente, la idea del sistema para arrancar este modelo es que una de las válvulas esté abierta, o sea que al arrancar tiene que haber una vía libre no puede estar cerrado todo, tiene que arrancar con las vías abiertas, eso es como una entonces para eso tiene estas tres opciones, si una está cerrada, las demás deben estar abiertas entonces aquí me dice la válvula abierta, pero no conectado a la carga, no puede estar conectado si lo he conectado a la carga ya es como si estuviera cerrado entonces activamos, activamos aquí el switch de la batería, activamos, y este señor nos va a permitir pasar la energía al sistema, lo siguiente es poner a la posición de ON, esta es la posición de ON y se enciende el LED lo siguiente viene la posición del precalentador, por 20 segundos, activamos el precalentador y lo siguiente que dice darle arranque, por lo menos unos 10 segundos, es la siguiente opción ahorita lo vamos a hacer, luego el sistema va a regresar, como ven ustedes ha regresado automáticamente después del precalentador, automáticamente regresa a la posición de arranque, correcto, y se va a mantener una vez que ya arrancó, cerramos la válvula que ha estado abierto, la válvula que ha estado abierto lo cerramos, y esperamos los tres minutos para que caliente el último, cerrado toda la válvula una vez que ya calentó, recién podemos abrir la válvula que está yendo a la carga si esto está conectado, recién lo abrimos a la carga, correcto, y para el apagado es todo lo contrario inversamente, entonces primero cerramos el pase de aire y luego esperamos tres minutos para recién apagar y bajar el switch, que sería de la batería, bajar acá, ahí se desconecta entonces repasamos, no hay nada conectado, abrimos una válvula, ya, abrimos una válvula posición de on, posición de starter, y por 20 segundos le damos al precalentador y 10 segundos más le damos al arranque y luego soltamos, después de que arranca ya cerramos la válvula para que el sistema empiece a cargar ya, acá ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Para el apagado, siempre todas las rodillas cerradas y apagadas, ¿correcto? Luego bajamos el switch y eso sería todo, solamente repetir el procedimiento, para poder arrancar este equipo